Entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito Oye, puedes ascensar también al QR Code y votar ahora mismito En TelemundoPR.com Open Junior Talent Show, vota ahora Entra rápido a TelemundoPR.com y llegó Tati Y hoy estoy contento porque tengo una secretaria aguantando el libro de oro Tienes una secretaria Mira el traje bello que tiene Pero mira, ¿qué es esto? Pero mira el peinado que se ha puesto Se ha pasado Blower en el peinado Me da la impresión de que va a imitar a Juan Gabriel Mira a ti me dijeron que son 30 segundos El tiempo comienza Gloria Quiñones, la pastelera de Metrópolis Luis Guicho Figueroa, vecino Jimmy Torres Pozo y familia Giovanni Vázquez Alba, Lidia Medina, Mireia Cerda Bertito DJ de Yauco Aurea López, Peggy de Gataño, Picoreta Ney Cambia papá, cambia secretaria Julia Angeli del 10 añito de la A de Vicky Gabriel González Ángelis Roble, Carmen M. Clark de 53 años de casado Vanessa Negrón, supervisora Daisy Aponte Cajera que me atendieron muy bien Y la señora, el señor Carmen, señora, perdón, Carmen Pacheco Y tengo a Feli con Cuco Feli, Cúper, 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 el perrito Cúper, el perrito, felicidades a Cúper ahí ¿Puedo seguir saludando yo o ya nos tenemos que ir? Ya, 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 ya Ya, 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 ya no puedo saludar Mira, pero el peinado de Jiji, mire eso, señores Mire para allá Es un blower espectacular Date la vuelta Vamos a una pausa Regresamos en breve Puerto Rico gana Mira eso, qué bonito Oye, vota ahora en el Open Junior Talent Show TelemundoPR.com O accede al QR Code Ahí está nuestro Jiji